Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 23 de diciembre, son las 7.01 minutos y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada desde diferentes ámbitos, previsional, económico, financiero y todos aquellos además noticias o tips importantes que les pueden servir en su día a día para estar también bien informados y además también así tomar buenas decisiones. Como siempre es bueno estar con la información al día para poder también además opinar con respecto a las diferentes noticias que se vayan dando durante la jornada. Como siempre, saludo a todas las personas que se están conectando por nuestras diferentes redes sociales. Ya saben que tenemos una amplia variedad de plataformas, se pueden conectar por cualquiera de nuestros dos canales de YouTube, también por Facebook, Instagram e incluso, si ya era poco, todas las plataformas y todas las redes sociales que teníamos, también habilitamos dos canales más que son Spotify y también Anchor. Por si a lo mejor no nos pueden ver o no nos pueden ver ni en directo ni en diferido, nos pueden además escuchar de camino a la casa, camino al trabajo, haciendo deporte, bueno ahí ustedes deciden cuándo es el momento más conveniente, pero también hemos habilitado esas plataformas y vamos subiendo también diariamente los contenidos, los diferentes programas que están en la parrilla de FF Live. Así que a su disposición, como siempre, intentamos encontrar todas las fórmulas posibles para que ustedes estén bien informados. Dicho esto, voy a lanzarles la pregunta del día porque ya saben que me gusta conocer su opinión con respecto a diferentes temas. Y la pregunta de hoy es la siguiente. La convención ahorró 970 millones en 2021. ¿Qué se debería hacer con ese dinero? A. Devolver al Estado. B. Reasignarlo a otro ítem. Y la pregunta, ya saben, va a salir por los dos canales de YouTube, también por Facebook y también por Twitter para que ustedes vayan contestando por ahí y después al final del programa, como siempre, vamos a dar los resultados. ¿Por qué les pregunto esto? Bueno, vamos a hablar hoy en especial de la convención. Hace bastante tiempo que no tratábamos este tema, pero es que realmente es un órgano más del Estado y además es el encargado de elaborar la nueva Carta Magna que después la ciudadanía decidirá si decide conservarla como la nueva Carta Magna o quedarse con la antigua. Ahora, recuerden que va a haber en el 2022 un plebiscito de salida que además es obligatorio. ¡Ojo! Así que es importante, muy importante, que estemos todos muy bien informados de cómo se está llevando a cabo esta nueva propuesta de Carta Magna y finalmente en qué va a terminar todo esto, cómo va a quedar ese texto. Así que les invito a que, como siempre, más allá de lo que yo les pueda contar, también se informen por diferentes medios, sigan a lo mejor las transmisiones en directo o en diferido que están haciendo desde la convención porque siempre es bueno estar bien informado. Pero yo les tengo que contar varios temas de la convención para empezar a hablar de dinero, de Lucas. Tenemos que hablar porque hace la semana pasada se dio a conocer por parte del vicepresidente de la convención, que es Jaime Baza, se dio a conocer que la convención, como institución, había ahorrado alrededor de 970 millones de pesos durante su ejercicio de 2021. Esto podría ser maravilloso y, de hecho, es maravilloso que haya esta austeridad y que se haya podido recortar gastos en ciertas cosas que a lo mejor no eran muy necesarias, pero ha generado polémica esta situación también. Bueno, ya sabemos también que nunca llueve a gusto de todos. ¿Por qué ha generado polémica? Bueno, porque recuerden que en agosto del 2021, de este año todavía, que parece que yo ya estoy despidiendo, pero todavía no sé si es el 2021, en agosto la convención solicitó que se ampliara, que aumentaran los montos correspondientes a las asignaciones, que ellos, de hecho, habían pedido aproximadamente unos 1.700 millones de pesos. Finalmente, entre críticas del Ejecutivo o también de otros convencionales, se aprobó un aumento en las asignaciones y el Ejecutivo, es decir, de manos de la SEC3, autorizó un aumento de alrededor de 1.200 millones de pesos, que irían destinados al ítem, dentro de los presupuestos, al ítem de asignaciones. Por lo tanto, dentro de esos 1.200 millones, ahora nos comenta Jaime Basso, a través de su cuenta de Twitter, que se habían ahorrado 970 millones de pesos aproximadamente. Dijo en esta declaración que dio por esa red social que es una muy buena noticia y que esto es gracias, sobre todo, a una gestión muy eficiente y también austera. Pero, ojo, ahora viene otra noticia. ¿Qué va a pasar con ese dinero, con esos montos de más de 970 millones aproximadamente? Bueno, pues esto ha generado una nueva polémica. Ya saben que esto, como siempre les digo, nunca ayuda a gusto de todos. Esto ha generado una nueva polémica porque se decidió que estos montos sean redireccionados, sean reasignados a otro ítem del presupuesto de la convención, que sería el de participación ciudadana. Por lo tanto, la mesa directiva de la convención constituyente propuso esta redirección y fue aprobada, pero no por unanimidad de la mesa, sino que hubo un voto en contra, que fue el del convencional Rodrigo Álvarez, que es de la UDI, y dijo que este dinero, en vez de reasignarlo, de ir hacia otro ítem, lo que se tenía que hacer era devolverlo a la tesorería, al tesoro público, porque dice que la convención es una institución pública, por lo tanto, si sobran montos, al igual que pasan con otras instituciones, deberían ser devueltos al gobierno, o al Estado, mejor dicho, no al gobierno, al Estado. Y además dice que es una decisión apresurada, porque esta decisión se tomó el jueves pasado, porque todavía quedaban muchos días para fin de año. En ese momento, jueves, creo que si no me equivoco, era 16 de diciembre, por lo tanto, quedaban más de 14 días todavía para que termine este 2021, en ese momento, ahora quedan menos, lógicamente, ahora quedan ocho días solamente. ¿Qué pasó con esto? Bueno, ya les digo, además de forma oficial, la convención, la mesa directiva, ofició al gobierno para darle a conocer estos cambios, y también que haga las gestiones pertinentes para redireccionar esta cantidad de dinero, que exactamente serían 800 millones de pesos, lo que se va a reasignar a participación. ¿Hacia dónde, qué especifica este documento? Porque hay unas especificaciones y dice una serie de ítems a dónde se gastaría. Bueno, dice, y además afirmó Jaime Baza, que todo esto, como les comentaba, iría a recursos de participación y también la consulta ciudadana, que se basaría en potenciar la participación, por lo tanto, y también abrir nuevos canales de trabajo. Este dinero iría directamente a una institución que sería el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, porque ellos gestionarían este dinero para hacer diferentes, y llevar a cabo diferentes trabajos, que serían, por ejemplo, creación de plataformas digitales de participación, por ejemplo, que fomente las pequeñas cápsulas informativas, también promoción educativa, etcétera. También crearía sistemas de información y atención ciudadana, ya sea de manera presencial, como también, por ejemplo, telefónica, para mejorar la participación y la información ciudadana, y también mayor participación territorial, ya sea mediante cabildos, audiencias, también reuniones, contratación de personas externas, a lo mejor, para que se puedan llevar todo ese despliegue territorial, etcétera. Además, también entraría este capital para llevar a cabo la consulta indígena, que tanto se había comentado también las últimas semanas, y el apoyo de proyectos y acciones emergentes de participación ciudadana. Eso es lo que especifica más o menos el documento hacia dónde iría destinado, cuál sería el fin, mejor dicho, el objetivo de este dinero, que sería gestionado por, como ya les contaba, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Como ya les dije, no fue una decisión tomada de manera unánime, el constituyente Rodrigo Álvarez no estuvo de acuerdo, pero aún así se aprobó, porque había mayoría, y se envió este oficio al gobierno. ¿Pero qué dijo el Ejecutivo? ¿Qué dijo el gobierno? Bueno, en voz del ministro Juan José Osa, que es el de la CEPRES, dijo que se valora, y más en estos momentos que estamos viviendo complejos de economía, en la economía chilena, dice que se valora la capacidad de ahorro, pero que también le hubiera gustado que esta discusión que tuvo en su momento, en agosto de este año, con respecto al aumento de presupuesto, etcétera, se hubiera llevado de una forma mucho más tranquila y también pacífica, dice, argumenta, y que también le parece apresurado y no le parece prudente que se esté haciendo esta solicitud quedando todavía en ese momento, ya les digo, la mitad de mes para que termine el año, pero que aún así confirmaron que acatarían y aceptan la solicitud por parte de la comisión, de la mesa, de la convención, perdón, y que van a hacer los diferentes trámites administrativos que conllevaría esta reasignación de estos aproximadamente 800 millones de pesos, según se ha estipulado. Esto también, más allá de la mesa directiva, también ha generado diferentes críticas por parte de otros convencionales, porque argumentan que no hay bastante transparencia con respecto a esta reasignación, dice que no ha habido ninguna licitación pública, que estos montos no han pasado por un sistema de compras públicas y que no se sabe exactamente, más allá de lo que les he comentado yo, cómo se va a gestionar ese dinero y en qué se va a invertir. Esto fue crítica por parte del convencional Martín Arrau, que hizo a diferentes medios de comunicación. Váyanme comentando, querida comunidad, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Se debería devolver el dinero? Más allá, lógicamente, de contestar la encuesta, pero les invito a que utilicen los diferentes chats para que complementen su opinión. Díganme, ¿están de acuerdo o no de acuerdo? ¿En qué a lo mejor lo reasignarían ustedes? A lo mejor encuentran otro ítem más importante que participación. Así que ustedes cuéntenme y siempre son bienvenidas las opiniones en este Cultura Express. Y además, también les digo, les invito a que compartan este like para que llegue a muchas más personas y también puedan estar bien informadas. Ya saben que no cuesta nada, tan solamente un segundo, con un clic, ustedes están haciendo maravillas. Hay un clic de compartir en Facebook y en las diferentes plataformas, y en YouTube, por ejemplo, con un dedito así para arriba también nos están ayudando bastante. Pero tengo que seguir con el tema de la convención porque se han dado, la verdad, es que en las últimas semanas bastante noticias y, como les digo, no solemos tocar mucho este tema en el Cultura Express, pero es algo súper fundamental que estemos informados qué está pasando con la convención, qué es lo que se está conversando y cuáles son las diferentes decisiones que también se están tomando ya que también muchas de ellas nos implican a nosotros. Y además, como les digo, si se llega a aprobar esta nueva Carta Magna, va a ser la que nos va a regir a todos. Entonces, es súper importante que antes también de acudir a las urnas en ese plebiscito de salida, que es obligatorio además, todos nos hagamos una lectura de esa nueva Carta Magna y vayamos conscientes como siempre a las urnas a votar. Es importante estar bien informados. Pero, como les comentaba, hay más noticias con respecto a esto porque, más allá de estos, este ahorro que ha tenido la convención, también recordar que el día 4 de enero, es decir, nada, dentro de dos semanas, se va a elegir, el martes 4 de enero del 2022, se va a elegir nuevamente por votación a la nueva mesa directiva de la convención constituyente. Llega hasta ese, hasta el día 4 de enero el trabajo de Elisa Loncón, también de Jaime Bassa, tanto como presidenta como vicepresidente y también se renueva el resto de cargos de la mesa directiva. ¿Por qué? Porque esto está estipulado en el artículo 40 de su reglamento que a los seis meses se tiene que renovar esta mesa y las personas que formaron parte de ella no pueden volver a optar al mismo cargo ni a los mismos cargos. ¿Cómo se va a elegir? Bueno, esto se elige mediante mayoría absoluta, se tienen que tener 78 votos y hasta que no se obtengan no se elige a este presidente o a este vicepresidente. Por lo tanto, se pueden dar varias votaciones consecutivas y de hecho son consecutivas hasta que termine definitivamente de encontrarse un presidente y un vicepresidente. Por lo tanto, ya también están empezando a sonar los nombres, ya empezamos a ver esta diferente variedad de nombres por ahí rondando los medios de comunicación y también tras bambalinas y ya casi es prácticamente un hecho que hay dos postulaciones bastante claras que son la de Cristina Dorador y también la de la periodista Patricia Polzer. Así que ya veremos qué ocurrirá dentro, ya les digo, de un par de semanas, poco queda, prácticamente nada, un poco más de una semana porque será el 4 de enero cuando se lleve a cabo esta votación y se conozca también a la nueva mesa directiva de la convención constituyente. Y tengo que ir cerrando también este tema de la convención pero aquí también quiero y los llamo a estar súper bien informados porque les vuelvo a repetir y porque habito también novedades al respecto a la participación ciudadana que tenemos nosotros cada uno de los chilenos en esta elaboración de la nueva carta magna y es que tengo que hablar de las normas o mejor dicho iniciativas populares de norma. Estas iniciativas que puede llevar a cabo cualquier ciudadano y que deben reunir 15.000 firmas para que sean tratadas o tramitadas como la presentada por cualquier convencional que forma parte de ese hemiciclo de esos 154 ¿verdad? Entonces recordemos porque ha habido novedades yo les contaba hace aproximadamente un mes que se había más de un mes de hecho que se había habilitado esta plataforma que cualquier ciudadano o grupo puede ingresar hasta 7 propuestas de norma mediante una página web que ahí me imagino que mi querida señora directora la está colocando también en pantalla ahí está me confirma muchas gracias y ahí pueden ingresar su propuesta de norma la convención tiene que aprobarla y después sale publicado ahí en la web y además ya como les decía todo ciudadano puede presentar como máximo 7 propuestas pero también cada ciudadano puede votar como máximo 7 propuestas patrocinarlas darle su firma ustedes como lo quieran llamar pero máximo son 7 yo sé que muchas veces a lo mejor no se nos ocurre proponer algo o tenemos sitias pero no queremos pero sí lo que podemos aportar es patrocinando a 7 de estas propuestas con nuestra firma eso no cuesta nada más es solamente con la clave única no tarda en nada simplemente que se tienen que dar un paso ahí por la página web que es chileconvención.cl si no me equivoco y ahí tan solamente tienen que leer las diferentes normas que se han ingresado pueden hacerle clic ahí pueden leer todo el texto también ahí abajo se añade quién la presentó y diferentes objetivos que tiene su propuesta y para que ustedes estén bien informados hasta ahora cuántas propuestas se han ingresado cuántas iniciativas populares de normas se han presentado exactamente 1.153 propuestas ingresadas pero solamente van a ver en la web 256 porque son las que están oficialmente publicadas el resto están en trámite de verificación eso para que lo tengan en cuenta ahora mismo en la página web hay 256 ¿hasta cuándo se pueden hacer este ingreso de propuestas? bueno recordemos que yo les había comentado que hasta el 6 de enero era el plazo máximo y ahora de hecho fue ayer la convención se llevaba a cabo una votación y decidió que se amplía este plazo hasta el día 20 de enero por lo tanto ahí va a haber prácticamente dos semanas más para que la ciudadanía pueda preparar ya sea en grupo ya sea de manera individual diferentes propuestas que ellos crean que sean pertinentes y que debería contener esta nueva constitución eso el día 20 de enero para hacer el ingreso de una propuesta pero para firmar para firmar o patrocinar estas propuestas que recuerdo que eran como máximo 7 tienen hasta el día 1 de febrero del 2022 así que los animo a que a lo mejor tienen una propuesta interesante y que ustedes tienen algo valioso que aportar a esta nueva carta de magna bueno lo pueden presentar a lo mejor no se les ocurre nada pero quieren patrocinar alguna idea bueno tienen hasta el día 1 de febrero y como máximo a 7 pero eso también ha generado críticas porque si bien se aprobó por el pleno de la convención también ha generado diferentes opiniones encontradas porque dicen por ejemplo Raúl Selys el convencional Raúl Selys dice que si bien que está bien que se amplíe este plazo lo que hay que mejorar es la capacitación para que la ciudadanía firme porque hasta ahora y es verdad y hay que reconocer que hasta ahora no hay ninguna norma que supere las 3.000 firmas y la verdad que ya se va acortando los plazos así que también hay que es importante motivar y capacitar a las personas sobre cómo se tiene que hacer este trámite y también por ejemplo otra de las convencionales Ruth Hurtado dice que también sería importante aumentar este plazo no solamente el plazo de ingreso de normas sino también el plazo que se aumente el plazo para poder patrocinar que pase más allá del 1 de febrero yo personalmente yo creo que finalmente se va a terminar haciendo también porque es importante que se ingresen más normas y que también la ciudadanía tenga más tiempo para valorarlas y decidir a quién va a aportar su patrocinio pero como siempre digo al final lo importante es que nosotros utilicemos nuestra firma nuestro patrocinio para una de estas propuestas o siete de ellas así como resumen ¿cuáles son los ítems que más han obtenido propuestas o que más han recibido propuestas? bueno sobre todo el ítem que tiene que ver con los derechos fundamentales ha recibido 87 propuestas bastante variopintas hay bastantes dentro de ellas bastantes ideas dentro de este ítem como por ejemplo una educación gratuita y de calidad también hay otra que tiene más de casi 3.000 firmas que propone una educación feminista para Chile también laica pública y no sexista hay algunas por ejemplo propuestas dentro de los derechos fundamentales que dice y habla del sistema de salud universal también el derecho a la propiedad privada el derecho al descanso bueno van a haber una amplia variedad de propuestas ¿cuál es el ítem que menos propuestas ha recibido? pues el ítem que tiene que ver con sistemas de conocimiento cultura patrimonio ciencia y tecnología solamente ha recibido seis propuestas y ahí bueno hay más ítems entre ellos también por ejemplo el de sistema político recordemos el sistema político es como por ejemplo qué tipo de sistema va a tener Chile ya sea presidencialista parlamentario por ejemplo aquí también entra el ítem de si va a haber solamente una cámara va a ser un sistema bicameral bueno todos esos aspectos se tratan en este sistema político ¿y qué propuestas se han ingresado? bueno pues hay bastantes hay por ejemplo una propuesta que habla de añadir en el voto en el voto de las elecciones el concepto de ningún candidato me representa también hay por ejemplo otras propuestas dentro de este espacio que es por ejemplo declarar la inhabilidad a todas las personas que tengan condenas por corrupción y que no se puedan presentar a cargos públicos para que vean hay diferentes propuestas hay alguna bastante interesante yo me he dado una vuelta por allí así que también les invito a que lo hagan querida comunidad y voy a leer algunos comentarios a ver si han llegado ahí comentarios de las redes sociales y después continuamos con la pauta porque también todavía me quedan bastantes temas que les tengo que comentar en el día de hoy pero quiero saber qué opinan ustedes con respecto a lo que hemos estado hablando por aquí han llegado bastantes comentarios y dice a ver Pistis 523 dice hola buenas tardes a toda la comunidad a Jazz y a la última fila mi querida Pistis ahí desde Instagram Catayas 17 dice hola comunidad y nos manda bastantes corazoncitos también dice Diego buenas tardes Claudia González dice Jazz saludos desde Chillán un gran abrazo un gran abrazo también para ti querida Claudia Kessia Gasca dice hola hola buenas tardes desde Yay Yay ciudad del viento viento qué lindo Toribia Gutiérrez dice hola Yasmina saludos desde Antofagasta también por aquí a ver más comentarios que me han llegado Pato Araya hola Jazz creo que es mejor otro ítem y si no lo usan se lo devuelven al Estado tal vez ocurra algo imprevisto también nos cuenta José LRZ85 dice muy buenas tardes comunidad aprovecho de desearles una feliz navidad a todo el equipo de FFLive en especial para Jazz, Vivian y Omar última fila hay un beso gigante a mi querida última fila que siempre son incondicionales que nos acompañan y están todas las tardes aquí en este cultura extra así que le mando un gran beso a todos los chiquillos de allí y chiquillos también no se puede olvidar también dice Diego el dinero debe ser usado en otro ítem y son transparentes los gastos mucho mejor que el Senado también dice Vox55 Streaming imagínate en otros proyectos de los gobiernos anteriores nadie sabe qué pasa con esas platas Blas Gutiérrez dice devolverlo al Estado para que sigan robando también dice Federico Muria devuelvan la plata ya va a ser un desastre ya va a ser un desastre esta constitución al menos que no gasten más Claudia González también nos comenta dice devuelvan el dinero al Estado otro ítem es muy ambiguo y además ya han gastado demasiado dinero y se ven pocos avances también por aquí Emilia Emilia dice se podría destinar el dinero a la locomoción para el día del plebiscito de salida dejando coordinado con los municipios bien interesante propuesta querida Emilia Víctor Rodrigo Cruces dice bien me parece es necesario que la ciudadanía participe bien o mal si la gente participa lo validará más totalmente de acuerdo querido Víctor Ley Duiz dice habría que reasignar esas platas porque si las devuelven al Estado se van a perder y le pone perder entre comillas Nilda Ruiz dice hola buenas tardes Yasmín gracias por seguir informando abrazos para todos ustedes que tengan una linda Navidad Jorge Antonio Marchand dice saludos desde la isla de Gran Canaria ay me encanta cuando me saludan ahí también desde España así que un beso a Canarias Daniel Alejandro Llano dice Cultura Express como siempre estando con nosotros en mi querido Dani Angélica Garrido buenas tardes comunidad aquí San Bernardo reportando diferentes comentarios que han llegado de las redes sociales por aquí tengo más dice Diego Jazz Gino Gino entregó su granito en la página supongo que será una pregunta porque después me pone así como un monito pensando así como pensativo no tengo ni idea que yo sepa hasta lo que sé no Bárbara ML dice buenas tardes comunidad Jazz y equipo FIF quiero aprovechar de saludar y desearles a todos una muy feliz Navidad si la celebran y me mueren un arbolito de casco a mi querida Bárbara también muchos besos para ti a California también dice Diego si todos debemos leer bien el nuevo documento para ir bien informados a votar Cataya 17 dice exacto eso pensé si sobró eso es porque se gestionó se gestionó el costo o buscaron que sea lo más mediocre para la gestión o sea estará bien redactada o como las pelotas también dice Bo55 Streaming dice hubiera sido otros políticos no avisan que sobró dinero y se van por dentro Claudia González una plataforma para darle ideas pero si a ellos le ah dice una plataforma para darles ideas pero si a ellos les pagan por eso ni son capaces de crear una iniciativa Antonio Andrés dice buenas tardes aquí atento desde Puerto Montt saludos Yasmín equipo FIF abrazos también Pato Araya dice deben haber muchas propuestas pues tenemos muchas necesidades lamentablemente y también dice para aquí Ana Contreras o la comunidad desde Temuco y Diego dice votemos por el voto digital recuerden que debemos ser de diferentes regiones para que los incluyan ay mira gracias Diego porque me has hecho un maravilloso punto que se me ha ido totalmente para que una iniciativa finalmente sea tratada como la presentada por un convencional más allá de todo el tema que les he comentado yo del trámite tiene que estar patrocinada por 15.000 firmas pero además deben provenir de cuatro regiones diferentes no vale solo que sea por ejemplo todas 15.000 firmas de la región metropolitana tiene que ser región metropolitana otra otra yo del mínimo cuatro regiones y que entre todas se cumplan las 15.000 firmas los 15.000 votos también así que gran punto Diego y como siempre agradecí ahí de la comunidad que me va complementando las ideas y me da tiempo así que les voy a contar otro punto que también ha ocurrido en la jornada de ayer y que también fue importante y que ayer tampoco les pude comentar que es el tema del gas licuado que está pasando bueno hemos hablado mucho en este cultura express con respecto a los altos costos que tiene este 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 producto verdad y como se ha encarecido en el último año también y bueno hemos hablado de eso todo del gas a precio justo que también se había propuesto por muchos municipios y que se habían ingresado además por parte de parlamentarios diferentes proyectos bueno pues la comisión de gobierno interior de la cámara de diputados aprobó ayer o antes de ayer no quiero equivocarme un proyecto que finalmente además lo aprobó en general el proyecto que permite que los municipios puedan distribuir y también comercializar el gas licuado es un proyecto este proyecto que se aprobó en general proviene de cuatro proyectos o cuatro mociones que se habían refundido porque yo una vez les conté que se presentaron muchos proyectos el mismo día y que todos eran muy parecidos bueno se refundieron estos cuatro en uno solo y fue lo que se aprobó en general y además por unanimidad por lo tanto lo que se le permite con este proyecto es a los municipios poder tener actividades empresariales y comerciales pero solamente ojo en este rubro no en otros y lo que se busca sobre todo también o las vías que se quieren llevar a cabo es modificar la ley orgánica de municipalidades tras esta aprobación recordemos que solamente esa aprobación en general se abrió un periodo de ingresos indicaciones hasta el día 3 de enero y desde ahí empezará la discusión en particular pero ojo porque han pasado varias cosas dentro de esa comisión también con respecto a este tema porque se recuerden que se recibió a este grupo de municipalidades que es el grupo de municipalidades del gas a precio justo ¿verdad? que de hecho además se acaba de conformar antes de ayer se oficializó y ya están conformados aprobaron una serie de estatutos también aprobó una mesa directiva así que ya van avanzando y se llama oficialmente asociación de municipalidades por el gas a precio justo bueno les recuerdo que la comisión los recibió pero también recibió en el día de antes de ayer recibió a AMUCH que es la asociación de municipalidades chilenas para oír también su opinión con respecto a esto es otro grupo de municipios unidos ¿verdad? y bueno ellos dijeron en la comisión que les parece bien que se presenten este tipo de iniciativas porque hay que reducir el precio del gas pero que no están muy de acuerdo con el proyecto ¿por qué? dicen que hay que encontrar otras vías porque esta de que los municipios puedan entrar en la distribución y en la comercialización dicen que realmente son medidas a muy largo plazo y que habría que cambiar ciertas cosas antes del mercado del gas hay otras prioridades según ellos y por ejemplo dicen que hay que tener en cuenta que para las municipalidades la aprobación de este proyecto conllevaría costos de construcción de los balones de gas y también el riesgo que conlleva la manipulación de estos artefactos además dicen que se necesita infraestructura también capacitación incluso asumir una serie de responsabilidades en el caso de que pueda ocurrir un accidente laboral con las personas que estén manipulando este producto por lo tanto dicen que ellos encuentran otras vías mejores y posibles para reducir los valores del gas para los vecinos de sus municipios como por ejemplo aumentar la competencia también la distribución y el rol que tiene ENAP y ojo yo les contaba también que esta misma asociación AMUCH que es la asociación de municipalidades de Chile generó una iniciativa que era la de los vales de descuento yo se lo contaba la semana pasada pues finalmente esto ya entró en vigor y bueno simplemente contarles que ya se conoce un poco cómo es el procedimiento y se lo voy a contar muy brevemente si no lo que pueden hacer también es ingresar a la página de amunch.cl y ahí también está toda la información simplemente lo que tienen que hacer es primero el vecino que a lo mejor nos está escuchando saber si su municipio forma parte de esta asociación de la asociación de municipalidades chilenas si es así tiene que dirigirse dirigirse a su municipalidad y hacer allí el trámite se tiene que inscribir da una serie de datos personales y eso queda ingresado en la municipalidad estos datos los manda el municipio a Gasco que es con la empresa que se ha hecho este convenio los envía a Gasco y en 24 horas tiene que incorporarlos al sistema y ojo desde el 2 de enero del 2022 desde ese día ya el vecino si ya está inscrito y Gasco ya lo he incorporado en este sistema para poder acceder a este gas a un precio mucho más reducido tiene que llamar al call center que está por ahí en la página web lo pueden buscar y comprar directamente y gestionar directamente con la empresa que les traigan el gas y se paga cuando les llegue el galón así que ese es el procedimiento no estoy haciendo publicidad pero les cuento cómo ha sido el procedimiento porque ya les contaba la semana pasada lo de los vales de descuento que vale hasta con un 40% más barato el gas y es una medida que llevó a cabo un grupo de municipalidades que son aproximadamente casi 80 municipalidades en todo el país para abaratar el precio de este producto a sus vecinos solamente recordemos que es a los vecinos de su municipio y para que quieran más información les invito a que también visiten amunch.cl y voy a pasar al último tema también de la pauta antes de ir cerrando y es que como cada ayer miércoles se anunció como cada miércoles en app también anunció las variaciones de los valores del precio de las bencinas que entran a regir desde cuándo desde hoy jueves y lamentablemente les tengo que anunciar que vuelven a subir todas las bencinas su máximo que son 6 pesos coma 5 centavos por lo tanto vuelven a subir todas las bencinas la de 93 la de 97 el diésel y también el gas licuado para uso vehicular recordemos que la semana pasada se había presentado un leve descenso muy tímido descenso de la bencina de 93 que cayó 0,7 pesos pero ahora vuelven a subir todas las bencinas desde hoy jueves y de hecho como dato y como tip solamente les tengo que comentar que la región metropolitana es la única región en Chile que el precio de la bencina de 93 está de promedio por debajo de los mil pesos en el resto de regiones del país todas han superado de promedio los mil pesos la bencina los mil pesos por litro la bencina de 93 ahí lo tengo se lo dejo como dato en algunas regiones como por ejemplo Magallanes e Isen ya han superado los mil 60 pesos y como siempre también les dejo el tip para que ustedes antes de cargar bencina pueden buscar en bencinas en línea punto cl cuando donde dentro de la zona donde viven o donde trabajan donde es más barato o donde está más barato también la bencina se lo dejo ahí como dato por si les interesa también para que puedan ingresar a ese link voy a leer algunos comentarios por aquí más han llegado algunos comentarios no han llegado por aquí comentarios y a ver si me manda mi querida mi querido equipo detrás de las cámaras los resultados de la encuesta tenía un punto más en la vota pero ya no me da tiempo pero se los dejo para el lunes porque también está muy interesante lo que está pasando con respecto a una licitación pero eso ya se los cuento el lunes los resultados de la encuesta la pregunta era la siguiente por aquí la pregunta era la siguiente que es la convención la convención ahorró 970 millones en 2021 ¿qué se debería hacer con ese dinero? en twitter el 51,6% dice reasignarlo a otro ítem en youtube de fflive es el 63% que dice reasignarlo también a otro ítem en youtube de felices y forrados live el 52% dice que hay que devolverlo al estado y en facebook es el 71% que dice que hay que reasignarlo a otro ítem ahí parece que todas las plataformas estuvieron de acuerdo menos la de youtube de felices y forrados live que dijo que había que devolverlo al estado pero como siempre ustedes querida comunidad opinan aquí es súper importante su opinión sus comentarios que son muy bien recibidos en este cultura express porque yo les doy la información pero ustedes se encargan de viralizarla y también de comentarla y como siempre entre todos enriquecemos también este programa y tengo que ir cerrando me tengo que ir despidiendo porque ahí me están llegando algunos mensajes de última hora que los voy a leer dice por aquí Maramara Manui creo que ahora lo digo perfecto me tiene que confirmar Maramara Manui dice con el dinero pagar tratamiento psicológico a los ciudadanos me parece súper buen reasignación también de los montos a este miembro de la comunidad que plantea como propuesta porque la verdad es que la salud mental en este país está totalmente olvidada dice escrúpulos dice claro ahorro dice entre comillas lo puso y más encima se va a participación ciudadana también lo puso entre comillas dice ahí pagarán favores también Madame Noivat dice gracias por informarnos estimada Jazz dice el gas agua y luz deben ser gratis son recursos naturales de Chile también nos comenta ahí los últimos mensajes que han llegado a través de las redes sociales y querida comunidad yo me tengo que despedir ya tengo que llegar al final del programa de hoy recuerden que el jueves es el último cultura express de la semana siempre pero yo les dejo invitados para que nos que sigan en la sintonía porque ahora a las 8 llega un nuevo capítulo de escuela de pensiones junto al profesor Gustavo Dávila además vamos a hablar de la pensión garantizada universal porque ya saben que él es asesor y también podemos comentar de una forma mucho más profesional más allá de lo que es la información esta nuevo posible nuevo beneficio que se debería estar entrar en vigencia a partir de enero si todo va bien y ahora sí que sí me tengo que despedir saludo y me despido también de Radio Isla FM 95.9 del dial desde Pichilemú para toda la provincia de Cardenal caro que siempre los radio oyentes desde allí nos están escuchando en este cultura express y en otros programas además de la parrilla y querida comunidad no me queda más que desearles que pasen una maravillosa noche buena mañana espero que lo celebren junto a sus seres queridos ya sea amigos familia con quienes ustedes quieran o incluso si lo quieren pasar solo también si es decisión propia también cada uno decide cómo lo celebra esa noche buena pero sobre todo que la disfruten y sean muy felices y que el día de navidad también tenga una feliz navidad que lo pasen bien pero el lunes ojo eh me cuentan todo en este cultura express cómo lo celebraron cómo lo pasaron porque siempre voy a estar leyendo y también sus comentarios así que querida comunidad me despido nos vemos el lunes muchos besos a 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